Acá, 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 acá Ya vamos a desviar a navajar Soldado enemigo Abatí ese Remata el Cache Muchachos, caen acá Marca amarilla, marca amarilla, viene un team Siguen en la casa, siguen en la casa Unámonos Unámonos, unámonos, unámonos en el baño ¡Ven, ven, ven! Ay Unámonos en el baño Homosexual 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 A mi se me hace que eres marica A mi se me hace que eres marica A mi se me hace que eres marica ¡Ay, marica! ¡Ay, pues puta! Ah, pero es que se va muy bien a mi mierda ¡Jajaja! 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 ¡Está abatido el de la casa! ¡Está en el garaje! ¡Está sin placas! ¡Jajaja! ¡Aaay! ¡Honado enemigo aquí en la casa! ¡El enemigo! ¡El enemigo se me hace que eres marico! ¡Está en el barco! ¡Lo marco! ¡Aaay! ¡Dos! ¡Papap! ¡Papap! ¡Muy bien! Siguen en la casa. ¡Uy! ¡Me están viendo, me están viendo! ¡Papap! ¡Papap! ¡Alguien me está viendo! ¡Ahí está! ¡Estoy yo! ¡A ti, escucha! ¡Bueno! ¡Por todo! Los panas están ya en la vía confiable ¡Ey! ¡Cayó acá! ¡Cayó acá! ¡Verde! ¡Verde! ¡Cantos! ¡Tommy! 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 ¡Te cae! ¡Te cae! ¡Uy! ¡Tommy! ¡Chucha! ¡Despierta! ¡Hágale! ¡Está detrás de uno! ¡Por lo menos mate al que esta alberio! ¡Te digo Tommy! ¡Te cae uno! ¡Chucha! ¡Uy! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ven! 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 ¡Mala mía! ¡Mala mía! Está ahí. Concentra, va el del otro. Abatido, abatido, abatido. Por acá, por acá, por acá. Ahí marque uno. Se escondió, se está ahí escondido flaqueándose. Pero es mío. Fuertos. Abatido ese. Casi roto en la playa. Abatido también ese. Buenísima. Tenemos gente detrás. Ahí se los marque, ahí se los marque, ahí se los marque. Abatido, abatido. Muchachos. En el borde de la playa hay un equipo. El equipo, sí, sí, sí. Está todo equipo, está todo equipo. Marita. Las bandas, las bandas. Muerto. Tommy, Tommy. Tommy. Tommy, Tommy, hay una. Ah. Marita. Ahí se los marque. Tiene todo un equipo ahí por la zona. Qué bueno, real. Cómo se fuera nadie. Ahí arriba, campeón. Chita, 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 chita. Entre los mejores cinco. Hay que llevar la victoria a casa. No, marita. Déjalo, déjalo. Arriba. Ahí está, ahí es de paso. Llamando. Están arribada. Eh tracksperel minutos. Atres. Guau. Ah, mato. Buena, buena. FDR´... El equipo... Están ahí por el banquito pero nos vсон hasta acá. Ay, go где. ¡No! Fue de minas! Márquete a mi Nos va a arrobar el Toshi A batir ese, muy buena A batir uno Ahí a frente, a frente Muerto este A utilizar otro Ay, me borrea Muerto La primera traba ahí ¿Quién marcas yo? Uy Uy, ahí les veo A batir esa loca A batir esa loca Ok muchachos, vamos por ese ex aquí Muerto UAB de respuesta, activado A batir uno Roto Se redujeron los costos en la estación de su minicubre ¡Qué puta! Abatir ese Aca de ahí, abajo suyo, abajo suyo Abatir ese de aquí atrás Buenísima Están acá abajo, Tommy Están acá abajo En este video difícil Son dos, dos, dos Sale, sale, sale Me lo veo Por acá, por acá Por aquí Vele el UAV, vele el UAV Tierra izquierda Eh, la espalda, la espalda, la espalda De puta, maldita No da nada Cuidado que eso está Objetivo principal completado Todos estos objetivos fueron delitos Ay, gono, rey, juntas ni nada Muerto Ay, ¿quién llega? Allá, vale, juro, 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 juro Bueno, bueno ¿Qué tal? Que eso no pasó Cayó a la tienda Por el tron, por el tron cayó Ven, ven, ven Cayó a la tienda Ah, sí, sí, sí Vele, vele, vele De una Ahí está, ahí está ¿Var a clic? Ya leí, ya leí Se metió la habilita esa Hasta acá, hasta acá, hasta acá Está adentro, está adentro de Franco Voy, voy, voy Pero tú acá, hacia el lado Son dos, son dos, son dos Su chiva, su espalda Uy Ya mató uno Cuidado El otro está cayendo Está cayendo, cayendo ¿Vino hablando? Sí, sí, sí No hay alguna errada ¿Dónde está? Cuidado No lo acaso a marcar, baila Dale, dale Abatido De una Los otros están ahí Caen, 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 caen Sí, sí, sí Tenemos uno aquí abajo en la playa Otro en las montañitas ¿Ustedes podrían armamento? Sí, sí, sí Aquí ¿A dónde, puto? No puedo armamento Los otros están en los departamentos Y solo caen ellos dos Yo los vi Acá está ¿Dónde? En las escaleras No está a batir Aquí está, activo Le llegó por abajo Le llegó por abajo Rotísima esa man Va para atrás de la montaña Buenísima Para acá, para acá Verás que tenemos gente acá al frente Uy, para atrás me vio Muerto Uy, buena, huevo Buenísima Uy, otra más Re buena, marica Todo derecho Pico, puta Uno rea Él tenía máscara de brava Viene uno Tragando zona Donde sale uno Marque, marque ¿Te mató? No Se salió, se salió Se salió a otra casa Abatido, abatido, abatido Acá conmigo Justo aquí Voy, voy, voy Abatido ese sapo El equipo llegó a la zona Ataque de mortero Ataque de mortero Ataque de mortero Ataque de mortero Acá viene la casa Voy a servirte a casa Hay dos, hay dos Hay dos Hay dos Voy a retroceder a esta casa Ataque de mortero Uy, que no, hueá Ah Ah, les maté con la granada Hay gente campeando en el techo de la L Cuidado Ataque de mortero Ataque de mortero Dos on-morts creo No, que va Contigo, también Dos on-morts Tiene una Tiene una Tiene una Al lado tuyo Hijo de Dios Que ciego este hijo de puta Que bestia Si no le por qué estaba yo Te mata te digo que hay uno contigo buena, buena, buena la espalda, la espalda viene, viene, viene le veo no venga, no venga, no venga uy, uy, uy que huele, que huele, que huele baila, baila si nos sigue poniendo arriba, nos mata regresan antes a tus compañeros muy bien la espalda jajaja, sigo que está chido, es un parche de marica un danguito buena hasta mierda, parche casi le van a caer por encima casi le van a caer por encima, pilas ok claro ese que va cayendo, ese sí su mano abatido está loca, ese sí su mano que no va a caer por encima hay un franco, hay un franco, hay un franco, hay un franco hay un franco hay un franco, hay un franco hay un franco, pero a donde, chich hay un franco, pero a donde chich no, 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 déjate a marcar voy, vaya, vaya Aca, aca en la playa, donde se carran balas Ya lo vi Son dos, son dos, ha batido uno Vamos a esta casa, corre, corre, corre Ah, puta Es que esta piedra de mierda Enemigo entrando en el área Uy Ha batido En el aire, maricon Le ha batido en el aire Cayo por aca, pero Tengo uno, tengo uno Que paso, puto Ay, joder, puta Se ha tocado, se ha tocado Especifique, especific Estoy diciendo, puto Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya, ya, ya me escucha, ¿sabes? ¿Dónde? Por aca, en el hibernadero Justo aqui, justo aqui No, 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 no No te viste, soldado enemigo acercándose Ya hay un enemigo El otro esta en la tienda, en la tienda, en la tienda Si, 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 si Ya hay un enemigo Si, si, si Viene uno, viene uno ¿Qué? No tengo mis amigos Los que llevo he puesto Velo, Velo No tengo nada Las que se llevo puestas Velo, Velo 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 ¡Ey! ¡Tenemos un hito acá! ¡Muerto! ¡Vamos a llevar mano! ¡Bots o qué? ¡Por aquí! Esos creo que son bots ¡San enemigos! ¡San enemigos! ¡A batir! ¿No te vas a quedar enfrente? ¡Quédate! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cash! ¡Amarillo! ¡Contigo! ¡Contigo! ¿Está cayendo ese man? ¡Ah! ¡A batir ese man! El otro... El otro va cayendo ¡Ven! 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 ¡Por aquí! ¡Rotísimo! ¡Buenísimo! ¡A batir! ¡Batido! Si cae en el armamento, ¡os armamentos aquí no más!